Bien, señores, vamos a continuar con el programa Revista Agropecuaria de la Revista 110. El doctor comentaba hace unos momentos algo con respecto a la luna y la incidencia de los cambios de luna nueva, luna llena, hacia la producción agropecuaria, con relación a la producción agropecuaria. La verdad es que nosotros, los que estudiamos agronomía, en nuestra época veíamos con un poco de desten esa práctica, esa situación que siempre rezaba el almanaque de Bristol, que fue el responsable casi de todos los nombres que nos pusieron a todos en la época, porque ahí era que salía el santo oral y por el santo del día muchas veces nos ponían los nombres. En verdad nosotros veíamos con poco interés el tema de la luna, pero luego que salimos, porque todo el que estudia cualquier profesión, lo que entiende, se prepara su base para el ejercicio, para mañana desarrollarse como un profesional con las experiencias vividas, son dos cosas distintas. En las escuelas te ponen a hacer experimentos en pequeños, porque ninguna escuela puede tener 100.000 tareas, para que tú cuando salgas sepas cómo te vas a echar a responsabilizar con una finca de 100.000 tareas, no puede tener todos los cultivos. Bueno, hay laboratorios, y ya eso es comercio, que tienen para investigación 16.000 hectáreas en Alemania y en algunos países más, y más que eso también tienen para probar los pesticidas, los fertilizantes, los productos agroquímicos en general, los fungicidas, los nematocidas, en fin, todos los productos que tienen que ver con el desarrollo y con la tecnología agropecuaria, tienen miles y miles de tareas porque ellos van a salir a venderle al mundo cuando logran registrar una sustancia y demostrar que tiene los efectos. Pero una cosa es eso, y otra cosa es la luna, el fenómeno de la luna. La luna nueva, la luna llena, yo nunca vi con afecto, eso es más, en honor a la verdad, yo y muchos de mis compañeros nunca le hicimos caso a eso, y en consecuencia como en el colegio no examinaban sobre eso, todavía es fecha que la mayoría de nosotros no sabemos qué es lo que pasa. Pero sí pudimos observar las experiencias de los productores y la eficiencia o el éxito que tenían guiándose en muchísimas cosas, en las siembras de habichuelas, en la es más, hoy por hoy todavía hay gente que no corta los plátanos porque mucha gente aquí tiene 60 años y no sabe bien cómo es que se maneja eso, si eso es una sola cosecha o se corta con todo y mata. Los plátanos que se cortan los racimos, periódicamente hay quien los corta quincenalmente, hay quien lo corta mensual y hay musasias como por ejemplo los guineo-manzanos que se cortan semanal, no es porque se corten sino porque su mercado final es el supermercado y el supermercado hay que llevarle toda la semana y no pasa nada. Y no se ha observado el tema de la luna nueva porque los periodos en los que hay que cumplir los compromisos comerciales, no cogen de esas como dice la gente aquí, o sea no aceptan que tú le digas mira no te pude traer los plátanos porque la luna estaba de tal o cual manera. Desde luego es un producto perecedero, no es tan perecedero como que no pueda en un ambiente fresco de 8 grados a 10 grados centígrados, durar un día o dos y una semana sin iniciar el proceso de maduración. Aunque cuando tú lo sacas de ese frío a la temperatura ambiente y más si es la temperatura ambiente de ahora, se madura con cierta rapidez por el cambio de temperatura que hace que el proceso de maduración sea más rápido. Pero el tema de la luna hay gente que conoce bastante, es más habiendo surgido esa inquietud del doctor hablando de eso, yo voy a tratar de diligenciar a una gente que conozca eso porque no es que no se habló nunca de eso, se decía que la luna nueva, la luna llena, la claridad tenía que ver, otros lo relacionaban con la fuerza de los astros como hay muchísimas disciplinas y cosas que se hacen y precisamente por la ignorancia de nosotros y por no conocer ese tipo, y digo ignorancia no quiere decir, no es una palabra como la gente la interpreta, todo lo que tú ignoras y lo ejerce eres ignorante de eso. La verdad que no le pusimos el interés, pero yo prometo que vamos a buscar una persona que sepa para que venga un día y nos explique eso y que crea en eso porque hay gente que lo habla hasta con gracia. Yo recuerdo que había un tema con el maíz, que si se sembraba o no se sembraba en luna nueva, que se le caían unas plagas, un gusano, que no es gusano realmente, son larvas del epidótero a veces, de otro tipo de raza, de ortótero, que se comían el cogollo, hasta llegó a venir insecticidas que se echaban en el cogollito, así en granitos, se habilitaban unos fracos, se le hacían unos pichitos las tapas y eso la gente, con la familia, los agricultores, porque es bueno que también se sepa que el área promedio de hace 40, 50 años era de 16 tareas. Es posible que una parte de la población que queda en el campo haya provocado que se amplíe la misma necesidad de la gente con pocos recursos para trabajar su tierra, que antes había gente que trabajaba la tierra y prácticamente no necesitaban pesticidas, no usaban fertilizantes, uno porque no lo sabían y otros no usaban fertilizantes porque no lo necesitaban. Aquí hay valles donde se pasaron décadas y décadas sembrando y no se usaba el fertilizante. Esa situación que nosotros tenemos con respecto a café, a cacao y a guineo, nos benefició posteriormente porque un país que ha usado poco productos químicos es más proclive a poder certificar como orgánico su producción porque eso tiene unos requisitos que a veces te exigen que haga 20, 15 años que no se haya usado un químico en la finca para certificarlo. En otras palabras, podemos decir que ese atraso que mantuvimos durante mucho tiempo nos favoreció. ¿Por qué? Por eso es que dicen que uno nunca sabe y que no hay mal que por bien no venga. Así pues que queremos decir esto y en una pequeña ausencia que tuvo el doctor prometimos que vamos a buscar un experto en luna para que venga y nos amplíe la mayoría de estos temas. Así las cosas, creo que hemos avanzado no solamente en el mercado orgánico, a Europa, que dicho sea de paso tiene una serie de incentivos que nosotros como Estado y como país tenemos que responder y preservar eso. Técnicamente el país, todo el mundo está buscando tecnología, hay una corriente porque ya se ha ido demostrando, aunque nos falta mucho camino por recorrer porque creo que hay algunos productos como los morrones y eso que no estamos en un buen lugar en cuanto a calidad en el exterior, aunque sí hemos logrado partidas importantes para la exportación. Y la agricultura, porque se haya tecnificado, no deja de ser tediosa y trabajosa. Es más, mientras más se tecnifica, más difícil se pone.